Mamá, ¿qué, hija? Quiero ir a la fiesta de Keila, pues. A la fiesta de Keila. Ay, amor, ¿sabes que no puedo ir a la fiesta de Keila porque tengo que terminar mi pintura para las dos? Y ahorita son como las una, entonces no puedo, mi amor, lo siento. Bueno, ya, ¿le digo a mi papá? Dile a tu papá. No puedo. Papá, papá, papá. Ah, quiero ir a la casa de, pues, de... Keila. 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 Ah, mi amor, no. Es que yo estoy aquí, pues. ¿Cómo crees que yo estoy aquí haciendo esto? Tú, dilo a tu hermana. Yo no soy el perfecto. ¡Woo! Ay, Dios. ¡Hermanita! ¿Qué quieres? Estoy muy cansada, por eso me arrojé al piso. Es que yo creo que quería... Es ir a la fiesta de Keila. ¿A la fiesta de Keila? Ah, te digo que dile a mamá, yo no puedo, te hago clases. Y mis clases son muy importantes para mi desarrollo espiritual. O como se llame, no me importa. Solo dile a mamá. Tengo que dormir un poquito. 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 Bueno, entonces, a mi niñero. A mi niñero. ¿Qué, Kenny? ¿Qué cosa? A mi niñero. Niñero. Ah, que llame tu niñero. Eh, bueno, la verdad no sé mucho si sigue, pero... Solo llámalo. Está bien. Yo me quito. Después de que llamara el niñero. Ok, voy a tocar la puerta. ¿Vale? Ok. Ok. Creo que es el niñero. Así que déjame abrirle la puertita. Hola. Hola, niñero. Necesito que cuides a... ¿Que cuide? No, que cuides a Valeri. A Valeri. Ok, ya. A la chamaquita. A la chamaquita. Cuídala. Y por favor, que no coma tanto pastel. Tiene una elección muy grave. Y también cuídala. Y también que los chamaquitos no se enfermen. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Cuánto te pago? ¿Mil pesos? Sí, pero ya témelas. Toma. Adiós. Que si no, no me van a pagar mis mil pesos. Después de que llegaran allá, Dije que no me cambiaron ese dulce, pero no me fue malo. Pero es que... Solo entra. Bien. Ay, ay, ay. ¿De serio? Hola. Hola. Hola, Keila. ¿Qué pasó? Ay, achas. Mamá. Arruinas todo. Sáquate y bate para allá. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Y dime, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Dime, ¿cómo eres? Oye, ¿puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? No. Corre, corre. Corre, corre. 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 ¿Te puedo decir algo? No. No te escapes. No te escapes. No te escapes. Después de una hora, como dice mi hermana. Oigan, estoy aburrida. Quiero emparejar a alguien. Yo igual. ¿A quién emparejamos? A mi niñeno con tu mamá, ¿vale? Ah, qué buena idea. Vamos a hacer un juego ridículo para que... Se pongan en un proceso. Ajá, no sé, yo qué sé, pero... Una címica o lo que sé. Bueno, voy a decirle a los chamaquitos. Chamaquitos, ¿quién? ¿Quién juega con nosotros a un juego que metemos? No, nadie quiere. Vámonos a mi beca. Vámonos a mi beca. Yeah, yeah, yeah. Vándonos a la fiesta. Ay, yo. La verdad es que... Bueno, al parecer quieren ir a la fiestita y no quieren... No, nadie quiere ir a la fiesta, todo lo de la... Ay, fin. Bueno, bueno. Ahora, ¿qué van a ser niños? Vamos a jugar un juego, entonces queremos que ustedes jueguen. Ah, bueno. La bien. Está bien, ¿con qué? ¿Con un círculo, ¿vale? Con que no esté con esa mujer, sale. Es el juego de la cuiza. No, es mentira, es mentira, es mentira. Que no queremos nada y te da, ¿no? Aquí tenemos el juego. Si cae en uno de estos, un niño se va a meter en clase, ¿vale? Pero si tú costas, ustedes se van a meter en clase, ¿vale? Es como... Es un clóset. Ya me acuerdo. Ok, yo te voy a decir cuándo lo cuidamos. Les toqué a ustedes. ¡Ay, no! ¿Por qué tengo las cosas en el mundo? Ay, ya niñero, no importa. Aquí se van a meter. ¡En esta bachinica del mal! Bueno, aquí la bachinica del mal. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡A ver, corre, ven! ¡No, no me persigues! Después de una hora de que estuvieron ahí, pasó lo que no podría haber pasado nunca, si nunca se hubieran metido. Pasó lo que pasó. ¡Ah, ja, ja! ¡Canasta! ¡No, chamaquitos! ¡No! ¡Un robatero! ¡Nadie se robó! ¿Quién cerró la puerta? Eh... A mí no se me olvidó y no... No, a mí no se me olvidó. ¡Ya me importa! ¡Ya no pasó nada, chamaquitos! ¡Sí! ¡Oh, se cayó! ¡Yo me salvo! Por mi amor de Dios, me salvo. ¡No, me voy a morir yo! ¡Ay! ¡Ganaste tres minutos más! ¡No! ¡Para todas las niñas del mundo! ¡Sí, son los niños de tantos maldes y tantos secuestros! ¡Tómale! ¡Toma! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Carijo! ¡Carijo! Ok, tú sácate, tú sácate... ¡Y vámonos! ¡Vámonos, cariño! Sácate, sácate. Vámonos, corre y vámonos, porque la verdad ya nos vamos a morir aquí. Oye, ¿por qué no te gusta la mamá de Dios? Es que... Hay otra persona. Me gusta otra persona, ¿ok? Hay otra persona que me gusta, ¿ok? Voy a ver. Mira, mi niñero está enamorado de alguien más. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La persona que está enamorada. Se llama... Mía. ¿Mía? Ok, Mía, Mía. Está bien, Mía. Pero no me dijo. Ah, pero... ¿Qué se llamaría? Ah, ok, ok. Le digo a mi mamá, ¿sale? Ok. Eh, corre, 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 vete. Ya, ya, vamos. Después de que le dijera a su mamá, pasó esto. ¡No, no me quieres! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir en la cama de la tumba! Oye, mamá, tranquilízate. Te digo algo. ¿Qué? Mira, es que hay una bruja atrás de McDonald's que consigue deseos. Y yo le pedí una vez que tú te volvieras loca y lo conseguí. Pero, eh, ¿dónde está Ari? Atrás de McDonald's. Ya te lo dije. Ok, ok, ok. Después de unos minutos para caminar a McDonald's. La segunda parte estará.